Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenos días, perdón. En el sexenio pasado se hicieron esfuerzos muy grandes para que Estados Unidos entendiera que parte del gran problema que tenemos en México de la violencia es producto del armamento que viene de Estados Unidos. En ese sentido se incluyó en el entendimiento bicentenario, creemos que por primera vez ese tema, en donde se les hace ver que es necesario que implementen acciones. Hemos recibido instrucciones, se está analizando también dentro del Gabinete de Seguridad que hay que revisar ese instrumento para que se continúe, se actualice y reforzara las acciones. Dentro de todo lo que se hace es que se proporciona información directamente a Estados Unidos por las partes que deban de ser, por las partes correspondientes, respecto al armamento que que se asegura, que aseguran las dependencias del Gabinete de Seguridad. Entonces, ese es un tema que no se puede dejar. Va a seguir. Gracias. Y mire qué interesante. Además, además le dan la palabra al flamante secretario de la Defensa, al general Trevilla Trejo, el general Ricardo Trevilla Trejo, quien pues hace estos planteamientos tan importantes. Vamos a estarlo escuchando más, más seguido. Pero fíjese, le ponía este clip para darle la bienvenida precisamente al director de SinLínea MX, a nuestro querido compañero analista político, al querido Erick Gutiérrez. Erick, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Censura. Hola, ¿qué tal, mi querido Toño? Un abrazote. Gusto de saludarte. Igual, igual, amigo. Pues qué interesante la participación de SinLínea hoy en la mañanera. Qué bueno que puedan retomar este tema del tráfico de armas, porque efectivamente, en estos momentos acá en Estados Unidos, la diatriba, la narrativa es que los mexicanos somos los causantes de todos los males en cuanto al narcotráfico, de que somos los causantes del fentanilo, como si verdaderamente llegara el fentanilo aquí y le crecieran patas y se echara a correr hacia los adultos, hacia los adictos, ¿no? Y para nada se menciona que pues todo esto está siendo provocado por el tráfico de armas a México. Qué bueno que lo pudieran plantear así con Manuel Galeazzi ahí en la mañana. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Erick? Sí, mi querido Toño, fíjate que era una pregunta que traíamos ya desde hace rato en SinLínea, ¿verdad? Qué iba a pasar con el tráfico de armas, aunque se ha, pues, acrecentado el registro para buscar las armas que ingresan a nuestro país, bueno, pues ingresan demasiadas armas. Y ahorita tenemos el problema de que inclusive el entendimiento que tenemos con Estados Unidos pues está en veremos precisamente por las elecciones allá en Estados Unidos, que sabemos que si queda Donald Trump difícilmente se va a poder continuar con el entendimiento como fue pactado. Si queda Kamala Harris, pues por supuesto que yo creo que sí continuaría, inclusive se podría revisar para un mayor control de armas de las que ingresan a nuestro país. no haya, no haya en Estados Unidos, haya que decidan cómo controlar sus armas, pero con las que, las que, las que ingresan a nuestro país deben tener más, más regulación. Y esto se ve, este, reflejado, digamos, este, con, con las últimas decisiones que está tomando las, las cortes de los Estados Unidos que han desechado algunas de las, de las demandas que interpuso el entonces secretario de, de, de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Este, sin embargo, bueno, pues hay otras que todavía están en pie, todas continúan y ya dijo la doctora que van a, van a, a seguir impulsando esas, esas, esas denuncias. Esperemos que, este, suceda algo. Yo no creo que suceda nada, cuando menos de aquí a noviembre, diciembre, a noviembre que sean las elecciones en Estados Unidos, pero, este, yo espero que si queda Kamala Harris podamos continuar con este entendimiento. Pues sí, vamos a ver, y mira, la verdad es que están muy emparejados, muy, muy emparejados en estos momentos, pues ambas, ambas facciones. Es muy probable que pueda quedar también Donald Trump, esa es la realidad. Luego, con mucho respeto, nos estamos enfrentando los votantes aquí en Estados Unidos, una vez más, a una elección entre Popó y Caca, ¿no? Porque ambas, ambas facciones, bueno, pues tienen cosas muy feas. Sin embargo, pues una, una de esas facciones nos odia a los mexicanos y a los inmigrantes en lo general y nos quiere deportar a todos, ¿no? Pero bueno, ese es tema para otro momento. Creo que será muy, muy importante que podamos abordar un poco más sobre la reforma judicial. Le va a pedir el equipo que nos grabe, porque mire, se han dado una serie de situaciones importantes, fuertes y hasta indignantes en cuanto a el actuar de la, pues de lo que es precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial en lo general. Recientemente, el mismo Instituto Nacional Electoral tuvo que salir a decir que, pues, los juzgados carecen de competencia en materia electoral. De todas formas, y para darle contexto a lo que nos va a decir Erika en unos momentos, este ministro también lleno de irregularidades, el tal González Alcántara Carranca, ya sé que siempre tienen estos apellidos de super alto pedoraje, salió a defender que puedan ellos revisar la reforma judicial, mientras la ministra Loretta Ortiz Alf dice que no. Esto fue lo que nos, lo que dice González Alcántara Carranca. Que las peticiones en que diversas personas impartidoras de justicia federal solicitan a este tribunal pleno ejercer una especie de control constitucional respecto de la reforma judicial, sí pueden ser procesadas y tramitadas con base en la fracción 17 del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Aunado al anterior, me parece que la línea jurisprudencial que se afirma en el proyecto no es del todo completa, ni mucho menos que el debate sobre la posibilidad de someter a control constitucional las reformas del texto fundamental se encuentre cerrado en definitiva. Por ejemplo, en el Amparo en Revisión 1334 de 1998, también conocido como Amparo Camacho, esta Suprema Corte se pronunció a favor de la posibilidad de someter a control constitucional las reformas al texto fundamental por vicios procedimentales. De igual forma, en el Amparo en Revisión 186 de 2008, este tribunal pleno también abrió la puerta de la posibilidad de someter a escrutinio constitucional las reformas al texto constitucional. En este sentido, me parece que la petición de los promoventes sí amerita una apertura de un expediente principal en la cual se puedan dilucidar los méritos de sus reclamos, máxime cuando el Tribunal Constitucional no puede reúrir a su papel de guardián del último nivel del texto supremo, ni tampoco se puede desconocer la amplitud contenida en el mandato previsto en el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues la ministra Loreto Ortiz Alf, esto es lo que plantea. Mire usted. Considero la atribución de la fracción 17 del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no abarca la resolución de cualquier controversia, sino sólo de aquellas que se originen dentro del Poder Judicial. En este caso, las personas promoventes solicitaron que se analice la constitucionalidad de normas que ya forman parte de la Constitución Federal. Desde mi perspectiva, esto constituye la materia de un asunto que la ley orgánica no nos faculta conocer. De este modo, y contrario a lo que ha opinado aquí, estimo que ninguna interpretación de esta norma secundaria podría dar lugar a la creación de un nuevo supuesto de procedencia tan amplio y de tal magnitud que permita analizar el resultado de la voluntad popular manifestada a través del órgano reformador de la Constitución, en este caso la reforma judicial. Un tribunal constitucional debe su nombre, legitimidad y existencia a la defensa de la Constitución. Actuar de manera impredecible y discrecional genera inseguridad jurídica y socava la confianza que el pueblo deposita en esta institución, que es fundamental para la administración de justicia. Por estas razones y las expresadas en la sesión anterior, mi voto es a favor en el sentido del proyecto. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Ahí están, ahí están los arrebatos, los discursos. ¿Qué opinas, Ceri? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Mira, este, los, los, los ministros, desafortunadamente, están, están incurriendo en, 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 en su afán de, 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 de defenderse de la, de la reforma, este, están incurriendo en varias inexactitudes. Por ejemplo, una es de que están aludiendo a, a, a una ley secundaria, que es la ley orgánica de, de, de la, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, una ley secundaria, eh, no, todos sabemos, aunque no seamos abogados, todos sabemos que ninguna ley secundaria puede estar por encima de la Constitución. Ahora, hay otro asunto, que, eh, ellos, eh, dice, dice, dice por ahí el dicho, que, que a quien hace martillo, a todo le ve cara de clavo, ¿no? Ellos creen que esto es una cuestión jurídica, y no, esto es una cuestión puramente política, porque están invadiendo los, 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 las, eh, atribuciones, eh, de, de, de otro, de otro poder. Porque el artículo 39 constitucional, en su segunda parte, dice claramente que, eh, el, eh, que el pueblo se reserva el derecho de cambiar o modificar su forma de gobierno en cualquier momento. ¿Cómo hace esto? A través de, 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 de lo que conocemos como un, como un, este, como un constituyente permanente. ¿Quiénes componen ese constituyente permanente? El, la Cámara de Diputados, la, la, la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, la mayoría calificada de la Cámara de Senadores, pero también la mitad más uno de los, de, de los, este, congresos estatales, ¿verdad? Esto compone el, 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 el constituyente. Ellos son los que deciden si se cambia o no una, una, un artículo de la Constitución. No el Poder Ejecutivo, no el Poder Judicial, solamente el constituyente. Ahora, una vez que se ha cumplido todo este proceso, pues, el, el texto, el, el, la reforma pasa a ser parte del texto constitucional. Por lo tanto, sí, como dice el ministro, este, Carranca, ellos son los guardianes últimos de la Constitución, pero no para modificarla, solamente para hacer valer, este, lo que dice la Constitución, solamente para protegerla y para interpretarla. No pueden ellos modificar en ningún momento el texto constitucional. Y como ya dijimos, la reforma, tal como se aprobó, ya forma parte del texto constitucional. Entonces, yo creo que, 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 que sí estamos, eh, eh, en frente. Mira, yo pienso que ya esto rebasa, eh, en la defensa de, 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 de sus privilegios o, 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 o cualquier otro tema. A mí, a mí me parece que esto ya es un ensayo de, 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 de los jueces, ministros y magistrados, sino ya de todo el bloque, eh, este, conservador, es un intento para ver hasta dónde pueden llegar, qué tanto pueden impulsar, si pueden generar una, 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 una crisis, este, jurídica, una crisis de poderes en nuestro país que les permita de alguna manera justificar algún, algún, eh, eh, quizá hasta un golpe de Estado en contra de, 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 la presidenta Claudia Sheinbaum. A mí me parece, porque esto, esto puede parecer muy lejano, puede parecer inclusive fantasioso, pero recuerden que este es el mismo camino que han seguido en Bolivia, en Perú, en Brasil, en Argentina, es exactamente el mismo camino que la derecha conservadora internacional ha seguido para los golpes de Estado en aquellos países. Y aunque lo veamos muy, muy difícil por el apoyo que tiene, que, que, que tiene la presidenta, de todas maneras hay que tener cuidado porque estos políticos pueden intentarlo y por lo que, por lo que se ve, por la manera en que están tratando de, de, de crear todas esas maromas jurídicas, a mí me parece que esto ya es un, un lawfare declarado con otra intención más allá de proteger sus propios intereses. No, y además hay que dejarlo muy, muy claro, si hay otros países en los que se ha conseguido, se han conseguido estos golpes técnicos o bien golpes de Estado claramente, específicamente nuestra patria grande en Latinoamérica, es debido a que esos sistemas no son presidencialistas, a diferencia del sistema mexicano y el sistema estadounidense, en el que el presidente, la presidenta, es además el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Definitivamente, como bien menciona Eric, son, pues, patadas de ahogado de ese poder judicial que, pues, ya no tiene más, ya no tiene de dónde hacerse. Los, los mismos expertos que tienen ellos de la ultraderecha y que son, pues, grandes juristas, grandes constitucionalistas, les dicen, es que ya aquí ya no hay vuelta de hoja, ya es una reforma constitucional, no se puede evitar, no se puede contrarrestar ni siquiera con la Suprema Corte de Justicia. Ya se lo han explicado personajes como este, el tipín, este baladez, este que, pues, que, que, que nos recuerda tanto a la era sanlinista, que nos recuerda tanto al magnicidio de Luis Donaldo Colosio, el mismo Diego Baladez, se los ha dicho en todos los medios de comunicación, no lo quieren aceptar, querido Eric, pero, y les quedan este tipo de, pues, estratagemas muy, muy chafas, estratagemas jurídicas, sin considerar que, de todas formas, no cuentan con el apoyo ni del ejército, ni del pueblo de México. Esas son dos, dos situaciones clave. Fíjate cómo es que, en el caso de Perú, con el profe Pedro Castillo, ahí había efectivamente una polarización. Podemos hablar incluso de, de una mitad que a lo mejor se motivaba más hacia, hacia la izquierda, hacia el progreso que habría votado por el profe Pedro Castillo, y varias facciones que van desde el centro hasta la ultraderecha, que buscaron precisamente utilizar a las instituciones en contra de Pedro Castillo en el Perú, y utilizaron al poder judicial, utilizaron al poder legislativo para, para ir en contra de él, y con eso se concreta este golpe de Estado, que después de todo, imagínese usted, ¿no? Se lo atribuye al mismo Pedro Castillo, porque ahí no tenía tampoco el apoyo de las Fuerzas Armadas de, de, del, del Perú. Eh, en el caso absoluto de, pues ahí lo, lo ha visto usted de México, eh, la presidenta es la comandanta, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, así lo ha dicho ella, es la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Y no sé si tenga donde ha habido una, una toma abierta de, pues, todas estas tropas que de ninguna forma permitirían que alguna de nuestras instituciones se pase de lista y quiera dar un golpe de Estado. Yo sé, yo, 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 yo les pregunto a estos hijos de su mal dormir, Erick, ¿con qué gente lo van a hacer? Si la doctora tiene la, tiene, vamos, una aprobación mayor al 70%, si cuenta con la, con las Fuerzas Armadas, de verdad, ellos, ¿y qué ejército? ¿El de piña? ¿Cuál? Pero para abundar un poco más en todo esto, le voy a pedir al equipo que, por favor, eh, nos grave. Quiero platicar contigo precisamente sobre el Poder Judicial, esto que se publica en la revista El Político, eh, y que habla precisamente de una de sus investigaciones, me parece, de una investigación de sin línea, en la que se, se plantea que las fiscalías del país acumulan más de dos millones de casos pendientes desde dos mil diecinueve. Dice, eh, de acuerdo con el Inegi, desde dos mil diecinueve las fiscalías en México han acumulado un volumen de más de dos millones de averiguaciones previas y carpetas pendientes de concluir. A pesar del aumento de su presupuesto, el número de unidades administrativas y personal en las fiscalías no ha disminuido durante este mismo periodo. Los resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal, presentados la semana pasada, muestran que durante dos mil veintitrés las fiscalías iniciaron dos millones doscientos veintiséis mil tres indagatorias. Se determinaron un millón ochocientos sesenta y siete mil seiscientos veintiséis y se cerraron doscientos diecinueve mil setecientos cinco casos, dejando pendientes de resolver. Escuche esto, eh, dos millones seiscientos cincuenta y seiscientos cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta y cuatro. Esta cifra es casi dos millón más que en dos mil dieciocho, cuando sumaban un millón seiscientos cincuenta y cinco mil ochocientos trece casos. O no, es que por donde le quieras ver, Eric, oh, querido público consentidor, pues no tienen cara a estos cuates a decirnos no queremos la reforma judicial, es un abuso, es es autoritarismo, es por lo que votó el pueblo de México debido a esta que es una de tantas eh chifladeras en las que han incurrido, Eric. Más de más de dos millones de pendientes pendientes y estos señores siguen en 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 su en su paro porque eh bueno, pues así se los ordenó la señora Piña. Mira, respecto a lo que yo decía del golpe de estado, no quiere decir que lo puedan lograr ni que tengan el apoyo, ni que tengan ni que tengan la capacidad. Lo que estoy diciendo es de que, bueno, si creyeron que Xochitl Galvez podía ser presidenta, sí, o sea, estos hombres, esta gente se cree cualquier cosa y son capaces de intentar este tonterías y crear una crisis este política que no donde no tiene que haber, donde no existe ninguna ninguna crisis política y y bueno, este de lo que de lo que mencionas acerca de lo de los expedientes pendientes, pues es que no es posible que que o sea no es no no se puede esconder la la incapacidad que tiene el poder judicial para este para impartir para impartir justicia. Es es ya inocultable, es una razón más por la cual era imperativo hacer una reforma al poder judicial. No es posible que que cualquier persona que haya tenido algún tipo de contacto con cualquier juzgado civil, este penal, este del tipo que sea, cualquier persona sabe, lo lo vivió, ¿verdad? Que te piden dinero para darte una copia de las declaraciones, te piden dinero para este para darte una copia del expediente, te piden para todo, te piden dinero y todos sabemos que la justicia estaba al mejor postor, ¿verdad? Y es por eso que muchos abogados, este, litigantes están defendiendo, se están defendiendo en contra de la de la reforma porque pues les facilitaba mucho el trabajo porque nada más no era cuestión de 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 hacer buenos argumentos jurídicos, era cuestión nada más de untarle la mano a al al secretario de acuerdos y untarle la mano al juez y con eso tenían ganado sus, 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 sus asuntos. Entonces, ese es el problema que que la corrupción es esta pudrió al poder judicial desde la raíz y estoy hablando desde el que saca las copias de los expedientes hasta arriba. Entonces, yo creo que que este escándalo que están haciendo los trabajadores del Poder Judicial que dicen es que donde vamos tenemos apoyo, pues sí, hay 150 mil empleados del Poder Judicial, ¿verdad? Pero desafortunadamente para ellos, esos 150 mil es todo el apoyo que van a tener, que tienen y que van a tener, porque el pueblo de México como ya lo demostramos en las urnas el pasado junio, no apoya en absoluto al Poder Judicial, y sí, sí queremos una reforma al Poder Judicial Así es, y tiene que llegar, tiene que venir esa reforma, estamos ya más bien definiendo cómo se va a dar la elección insisto, el mismo INE está determinando que no tienen facultades desde el Poder Judicial a algún tipo de enfrentamiento, pero pues bueno, más bien tendremos que esperar cómo es que esos ministros harán campaña, ya para cerrar lo que te quería preguntar, Eric Gutiérrez y querido público consentidor, también usted escríbanos aquí a nuestros chats o mándenos un video a la voz del pueblo sobre, ¿qué opinas tú? ¿Qué opina el público de lo que van a ser esas campañas que por supuesto no pueden utilizar tiempos oficiales, según lo dan a conocer desde ayer? Campañas que solamente van a poder ser en redes sociales de a mano, decía la doctora Claudia Sheinbaum, así desde su celular y yo pues me imagino a la ministra Norma Piña no sé, ¿no? Publicando tweets o haciendo campaña ahí por TikTok no sé cómo van a llevar a cabo esas campañas de las que hablan, pero efectivamente pues es más que evidente que estos ministros que han vivido de los privilegios que les pagamos los mexicanos van a intentar reelegirse yo no sé si usted como mexicano o como mexicana vaya a querer votar por Piña por el jocoso ministro Lainez Potisec por González Alcántara Carrancá por Margarita Ríos Farhat es más, aprovechando que hablamos de Margarita Ríos Farhat ¿por qué no ponemos don David ese video en el que está la nominada del presidente López Obrador pues en algún momento fue muy distinta a lo que es ahora una defensora absoluta de la ultraderecha mexicana una defensora del poder judicial frente a pues vamos una reforma que ha exigido el pueblo esta es la Margarita Ríos Farhat de antes la que fue nominada por el presidente López Obrador para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia ¿se puede impugnar una reforma constitucional en su opinión? yo creo que no porque ahora se debaten en el seno del poder legislativo ahí es un acuerdo de voluntad de soberano yo no veo a la corte sustituyéndose en la voluntad soberana del legislativo para mí no las reformas constitucionales no deben ser impugnadas eso es la constitución un pacto y deben hacer el pacto siempre debe armarse en la soberanía del legislativo el judicial lo que tiene que hacer es respetar ese pacto no sustituir lo que se decida ahí la realidad ha demostrado que el constituyente permanente ha ejercido un veto político contundente respecto a un poder que había sido autónomo es innegable pero eso no impide el deber analítico de la corte si antes no se habían presentado estas consultas o estos debates es porque antes no se había llevado una reforma como la que se llevó a cabo en este país el mes pasado a favor ¿y sabe qué es lo mejor de todo esto? querido Eric ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? que ahora cuando la ministra Margarita Reos Farhat hace sus planteamientos los hace desde una computadora mira yo aquí tengo estoy rodeado de computadoras porque estamos anotando muchas cosas tenemos chats tenemos ediciones etcétera como me imagino están ahí en C-Línea MX pero pues Prompter no tenemos a lo mejor hacemos algunas notas que tengo por ahí y la gente ve cuando estoy revisando mis notas y etcétera y platicamos como lo hacemos aquí en Sin Censura pero cada vez que hace un planteamiento ahora la ministra Margarita Reos Farhat es todo leído ¿alguien que se lo escribió? ¿no? ¿alguien que se lo escribió? antes la ministra Margarita Reos Farhat de antes pues opinaba muy distinto como usted lo vio dice que no se podía revisar una reforma judicial antes ahora está Margarita Reos Farhat de la derecha creo de la derecha de la ultraderecha pues piensa muy distinto yo le pregunto a Eric Gutiérrez si usted va a volver a votarla para el cargo a ella a Piña a González Alcántara Carranca a Lainez Potisec y a los otros a los otros que también son igualitos ¿qué opinas Eric? a mí me parecería de un cinismo inaudito este que siquiera se presentaran presentaran su candidatura esos esos sobre todo esos ocho jueces esos ocho ministros que que tantas barbaridades jurídicas han dicho ¿verdad? afortunadamente bueno Piña ya ha dicho en varias ocasiones que que ya no 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 va a ofrecer su candidatura ¿verdad? esperemos que cumpla porque yo dudo mucho que que tenga palabra la ministra Norma Piña sin embargo pues ahí está no Norma este está Ríos Farhat este pues me parecería de un cinismo inaudito ¿verdad? que siquiera se atreviera a presentar su candidatura sin embargo bueno pues los conocemos y probablemente lo harán y el pueblo tendrá que que juzgarlos no va a ser una campaña fácil para ellos porque como bien dices no van a poder utilizar los 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 tiempos oficiales no pueden contratar tiempos ¿verdad? no pueden ni siquiera en redes pueden contratar este este ¿cómo se llama? publicidad ¿verdad? todo tiene que ser a pie y bueno pues esto a mí me parece aparte del ejercicio democrático de de elegir a los jueces pienso que es un un enorme un excelente ejercicio de humildad para todos ellos ellos que están subidos en su nube y se creen intocables ¿verdad? que inclusive se atreven a cerrar una calle del 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 primer cuadro de la ciudad para que nadie los moleste cuando pasen este sería un buen ejercicio de humildad tener que que acercarse al pueblo acercarse a la gente y decirle oye por favor dame tu voto eso eso les haría mucho bien los 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 llevaría a tener mayor contacto con el pueblo y un mayor compromiso con con la gente porque saben que nosotros ustedes y nosotros somos los que los pusimos ahí y no son producto de de una negociación entre partidos como sucede hasta el día de hoy mi querido paño así es y yo estoy muy muy feliz cuando podamos ejercer nuestro voto para jueces magistrados y ministros ese va a ser el día en el que les podremos decir adiós a estos corruptos querido Eric muchas muchas gracias por conectarte con nosotros por hacernos estos planteamientos tan tan interesantes por favor también compártenos tus redes sociales que andan haciendo ahí en Silinia en qué podemos ayudar que somos medios hermanos así de cómo nos echamos la mano hombre claro que sí muchas gracias les agradezco mucho pues esto nos ayuda muchísimo mi querido Toño que estas participaciones verdad este los invitamos a que nos sigan en nuestros canales sin línea MX y sin línea MX TV en TikTok como sin línea MX y sin línea MX TV y en todas nuestras redes sociales en X como arroba sin línea guión bajo MX y en Facebook Instagram todos los demás como sin línea MX este y bueno pues es un siempre es un gusto y un honor participar con ustedes mi querido Toño los queremos mucho ustedes saben somos grandes hermanos desde hace ya un buen rato y te mando un muy fuerte abrazo así es eso lo hemos dicho siempre somos hermanos aquí en Sin Censura y con Sin Línea y pues siempre estamos listos para para trabajar juntos luchando por esa verdad con justicia eso es lo mejor la lucha por esa verdad con justicia aunque algunos nos nos quieran minimizar y discriminar por ahí pero bueno pues aquí está el director de Sin Línea MX el gran gran analista político Eric Gutiérrez aquí en Sin Censura muchas gracias muchas gracias abrazo para los hermanos qué interesante esto que nos plantea el buen Eric aquí aquí en Sin Censura y tenemos mucho aquí en Sin Censura aquí en Sin Censura